Todos los que trabajamos, luchadores, empleados, todos camaroros, todos estamos aquí, somos un equipo. Quiero que conozcas todo esto, y aparte, quiero que conozcas muy especial, muy especial, este pequeño rincón, que para mí es muy significativo, esta placa es Toño Peña, es la creación de octagones, cibernético de La Parca, infinidad de luchadores que ha tenido la AAA, ojalá y este, yo he visto en el transcurso de los entrenamientos que tú eres una persona muy disciplinada, muy respetuosa.